Hola chicos de youtube, es un nuevo y personal y vamos aquí a jugar este juego llamado First of Adam capítulo 2 vamos a jugar un episodio de horror y recuerden antes de comenzar recuerden que estas historias son reales osea que todo lo que pasa en el juego lo vivió una persona en realidad asi que recuerden darle like a este video y vamos a comenzar home alone ya le hicimos esto en el canal entonces salio uno nuevo que el quinto pero por ahora vamos a jugar este estos tres lo quiero jugarlo pero pronto lo mas probable es que lo pida por la vida jajajaja pero bueno bueno norwood hitchhike es que no se como se llama hit norwood hitchhike hitchhike paseo de norwood 16 de junio esto me paso cuando tenia 19 años tengo un poco mas de 21 ahora recuerdo esto muy claramente debilidad esta que me senti estaba un poco insegura de escribir esto para el internet pero poniéndolo fuera de que pueda ayudar incluso si es un poco estoy leyendolo con voz de chica literalmente porque es que es una chica porque porque yo me vi la historia de cada uno de los primeros no solamente lo unico es que investigue por internet fui estufado y vi los protagonistas de cada uno para asi poder ya saber que voz voy asi que mentira investigue en google y busque los nombres de cada uno de los de los de los personas como se llama de los protagonistas de cada juego para ver para para saber que voz intentaria hacer en cada capitulo porque me encanta hacer las voces de los personajes siempre que juego yo era una de esas personas que amaba las convenciones de los juegos iba a cada convencion que podia estoy intentando hacer la voz de conmigo sabes que mejor no la voy a hacer es que es dificil y algunas veces conocí a alguno de mis amigos online dato que no me gusta tanto porque los amigos online muchas veces pueden pueden ser pueden ser en verdad osea tu puedes ser un niño y consigues a un amigo online tu amigo podria ser un señor de 40 años que te quiere secuestrar pero bueno aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por otros intereses tales pero un ticket de avion costaba mucho esta convencion a la que fui estuvo buena y llego el dia de conducir de vuelta a casa pero al momento de salir me di cuenta que el trafico estaba horrible necesito mas la ruta larga para evitar el trafico era un viaje de poco mas de 12 horas ah nosotros podemos conducir ah perfecto ah sabes que me hablo no lo voy a leer mejor conduzco conduzco tranquilito ay dale casi me choco casi me choco nunca fui mejor conductor la mejor conductor se llama holly ok ok dale dale y ya a mitad de camino me di cuenta que estaba bajo de combustible la noche era bastante terapéutico para mi bueno bueno al menos asi solia hacerlo pero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el auto, ¿no? No. No sé ni cómo fue que lo predije, pero había cogido la comida para perros. Ok, vamos a llevar la comida para el perro. Ah, en el maletero, pensé que era el maletero. ¿Eh? Seguido parado. Backflip. No, 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 no. No, no. ¿Sabes qué? Me voy a salir por allá. No estoy seguro, ¿por qué? Pero al principio fui sin cargar el combustible. Te voy a ver muy detenido en la estación de servicios. Ah, la estación no se... Ah, no hice lo de combustible, ¿verdad? Estoy andando muy lento No toque no meques isioneras dspotrás dspotrás d matter dspotrás dà d d d d d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, pues primero... Pero la comida de pego se sobresale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por qué es que no... ¿Por qué es que no se está pasando? No se está conduciendo y conduciendo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sin cobertura que mami pero estaría mintiendo si dijera que no se mantiene una gran inquietud no espero que esto suene como una historia de cliché de terror pero a lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraño pero en ese momento no tenía opción tuve miedo de de pensar en cuanto demoraría en pasar a alguien 10 23 pm veo un coche cercano no se eh wey el coche por favor vente 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 pura maldad verdad no entiendo como alguien dejara a otro ser humano abandonado de ese modo 10 1 23 pm 20 minutos después ¿Aquí viene? Sí, sí, un cacho, un cacho, un cacho, un cacho Sí, 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 sí ¿Se paró? ¡Se paró, se paró! ¿Tú sos la chica? ¿Es argentino también? ¿Tú sos la chica de la agresión de gas? No creía, no creí que alguien, ¿qué estás tratando de hacer allá afuera? Creo que mi mente es un hombre No puedo llamar a la ayuda, algo así ¿Pensás que puedo conseguir un viaje? ¿Adónde vas? Solo lo voy a la carretera, solo lo paramos acercándonos y pueda llevar a la ayuda Súbase, muchas gracias ¿Podrías parar? ¿Estás creciendo de mi cosa? Apúrese Solo tirarás atrás, no voy a estar acá por mucho tiempo ¿No? Seguire ¿Cómo se fijó ? ¿Qué pasa con todos pontos? ¿Con nadie? ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿Con nadie? Solo tenía dos manos Ah, puedo llevar dos cosas a la vez, no sabía Solo tenía o solo tengo dos manos Dale, dale Ya, ya los tiré Apúrate, no necesito empezar a moverme Estoy listo, solamente abrazo, vete Pase, se va Así que no me reconoce a donde vas Estoy hólico Tienes mucha suerte De que tuve que estar En este lado del pueblo esta noche Debo decir, usted es una joven muy valiente ¿Cómo está eso? ¿Alguna idea de que le pasó una a tu auto ahí detrás? Creo que era la batería, ¿estás seguro? No, mi padre es bastante viejo Yo no creo que sea por la batería Recuerden que había un hombre que justo cuando yo me salí Se subió en el auto No sé si tengo que ver algo con eso Así que piensa de lo que te dijo atrás en la estación de voz Es gracioso Interesante Y antes le dicen eso a cada persona Ya, trabajando por aquí LM2talk L M D LM2talk Así que es verdad ¿Qué? El monstruo vamos a ver Nunca vive el monstruo ¿Qué? ¿El monstruo? Vamos a ver Nunca Vamos a ver Nunca vi Vamos A ver Nunca vi un monstruo Yo mismo Pero Hay algunas cosas Y tengo miedo de que mi auto golpeándose Puede haber sido una de ellas Eh, escucha No quiero sonar como un imbécil Pero recordé esto Recordá esto No lo molestes Si ellos no te molestan Sabes que la mente había sido un idiota contigo antes No sé El mejor con las personas Ok 12 Y 8 AM AM Luego una pequeña charla me dejando un motel Claro Ah, verdad Al parecer ofrecían asistencia para el camino Además creí que era un buen momento para tomar un pequeño descanso Para Tomás Para tomar No para Tomás Ten cuidado para todo Ten cuidado Hay todo tipo de personas ahí afuera Dijo de forma Ominosa Antes de irse Ok Bye bye Nos vemos señor No La chica necesito un cuarto para dormir anoche Necesitamente estaré promesas 40 dólares por cuarto individual Paga solo con efectivo Pagar Cuarto no me voy a mover ¿Cómo estoy? 90 dólares Tommy será cargado Bien Bien La ira Tomé Y una última cosa Trate de no despertar a los otros invitados Puede ser que no se la tome muy bien Usted Cuarto no me mueves Otótengo Ok La calle Me voy a ganar mis cosas Papá ¿Dónde estás? ¿Por qué no has cogido la llamada? Aguento la fiesta Papá Pasa que me quedo mucho Esto es mucho No he quedado en cada lugar Holy Tienes que hacer lo que tienes que hacer 11 No sé Eh no Oh ya me asusté ¿Qué estás haciendo aquí? Me asustaste Eh ¿Quién sos? Soy Tommy Se le hizo el cuarto de acá en la posada La mejor parada no ¿Qué estás haciendo aquí? Ya sabes Cosas de limpieza El chico no me saludo No me dio este cuarto Jejejejeje Le voy a pedir que salga del cuarto Mientras lo hago Solo acabaré mis cosas Bah 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 Me quedé buggeado Me quedé buggeado otra vez Me quedé buggeado otra vez ¿No me quedé buggeado? ¿No? 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 Así que ando ya. ¡Todo bien deteneron, mano! Para lanzar, se la voy a lanzar en la cara ¡Pah! Y la comida para el perrito Lo siento, pero... ¡Pah! ¿Qué es esto? ¿No era proof of cupons? ¿Es que no se puede entrar o qué? Pero atención, entonces, ¿por qué me estoy quedando aquí? Bueno, olvídalo No entiendo ni por qué leí eso Solamente lo vi, le llego blanco y dije ¿Sabes qué? No lo estaba sintiendo ¿De qué hablas? Ah, de que no querías tomarlo Ok Habla con Joe de la situación ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad Pero no se preocupe, es seguro acá Yo iré a buscar su auto Y también, el teléfono del cuarto no está funcionando Si necesita algo, simplemente pregúntame el mostrado Hemos tratado de bailarlo, pero no hemos visto muchos invitados últimamente Eeeh Pero... pero usted... Pero... pero usted tengo una buena noche Mmm... ah... Llamar a los premios Le provee algo extraño sobre esa luna Le provee algo extraño sobre esa luna Llamar a los premios ¡No! 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 Un café... ¿Dónde puedo comprar café? ¡Ah! Miren, qué es eso? Es una máquina para café Es perfecto Comparalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los controladores están... No me lo llegan Los controladores están de mover Los controladores están de mover Es muy difícil controlar esto Pero... Los controladores están de mover 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 Como habían dicho No lo voy a decir Porque me desmontizan Ni siquiera me van a desmontizar Pero... Me han... Trocado O sea Ahí Lo dicen en el juego No... No... No me voy a meter en el closet Pero dije ¿Para qué? Estoy medio sedado Todavía no puedo leer nada Ni la comida de pego No... ¿Qué pasó? No podemos... Mencionar la máquina de café Está jugando con... Está jugando conmigo No tenemos ninguna máquina de café acá Dígueme Ok... Digo... 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 No... Lo que... Acábase... Ok... He tenido suficiente De ustedes loco Por una vez pensé que teníamos un invitado solo Pero yo lo supongo que yo soy el único que loco acá Odio mi trabajo Dije yo ¿Puedo caminar lento? ¿Puedo caminar lento? ¿Puedo caminar lento? ¿Que no? ¿Puedo caminar lento? Va a caminar lentísimo, ¿no? ¿Volví a tu cuarto? ¿No? ¿Volví que estaba acá? ¿Dije que volverás... Ahora? ¿No me acuerdas? Dije que volvieras a tu cuarto y no salgas Fíjate en la mesa cerca de la tele A ver si que no vuelva Ok... Estoy enojado ¿No era verdad? ¡Era verdad! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Lo de las pastillas! ¡Lo de las pastillas! ¡¿Dónde está el agua?! ¡¿Dónde está el agua?! ¿No hay un grifo? ¿En serio? No hay ningún grifo. ¿Pero dónde conseguiría agua? ¡Ah! ¡Poderoso! Un grifo aquí, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Un grifo aquí, ¿verdad? ¡Poderoso! ¡Ah! ¡Tengo que encenderlo, eso por un momento! No, 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 no. ¿Qué es lo que me acabo de tomar una foto? ¿Hanlo? 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 ¿Quién es? Por favor, abre la puerta. Ahí te ayuda, ¿qué quieres? Ahí te ayuda, por favor, por favor, abre la puerta. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que estás ahí adentro? No. 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 Por favor, váyase. No manden a los efectos de hablar con usted. Juro no seré un policía. Por favor váyase a llamar a la policía. ¡Vamos! Ya, ya, ya. Escóndete. 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 Toma la puerta. Está buscándome por todas partes No entiendo por qué es que el juego no me escucha al micrófono Ah, no, sí me escuchan Ah, ¿qué pasó? Hasta el día de hoy aún no te encuentro un poco raro Aprende a escribir, por favor El genente concluyó en no tener a la policía involucrada debido a que fuera afectada a la oposición del motel Y la asustación Creo que el pueblo fue hogar para un culto, una red managotrafico, aproximadamente algo peor Tommy llegó con el auto después de lo que se sintió como un año Nunca más volví a tomar largos viajes por la carretera Comenzé a tomar aviones en su lugar Bueno chicos, espero que les haya gustado este videozo de Swift to Funnel Nos vemos en la próxima Bye, bye Y luego Adiós Manda nota porque se queda Nos vemos pronto